Hola a todos, al fin soy libre, y para celebrar, antes de hacer cualquier teoría de pepa que si me de visitas, haré este video de 2 minutos que no tendrá visitas, así es, será un adivina la película, en el que mostraré un pedazo de canción o de una escena de una película, y con base a eso tendrán unos segundos para adivinar a que película pertenece, pero estará a un nivel extremadamente difícil, para que así realmente el 99% falle y solo el 1% lo logre resolver, no como los otros, que no sirven. Así que vamos de una vez, canciones para hacer videos de adivinanzas genéricas en copyright, listo, empecemos con esta fácil, ¿pueden adivinar a que película pertenece esta canción? Esta si le debería ser fácil porque ni siquiera le puse un efecto para que sea difícil de entender, si no sabían claramente era de Shark Book and I'm a Girl, vamos al siguiente, ¿a que película pertenece esta canción? Esta también era fácil, igual pertenece a la de Shark Book and I'm a Girl, no puede ser que no lo hayan adivinado, ahora pondré una escena, tienen 5 segundos para adivinar. Igual era fácil, era de los increíbles, bueno, vamos al siguiente, ¿a que película pertenece esta escena? Igual pertenece a la de Shark Book and I'm a Girl, ¿cómo va a ser que tampoco la adivinaran? Bueno, es hora de aumentar la dificultad, ahora modificaré un poco los audios y las escenas para que sea más difícil de adivinar, ¿a que película pertenece esta canción? Si dijeron que pertenece a Shark Boy y I'm a Girl, pues estaban equivocados, pertenece a la de Minispías. Ahora, ¿a que película pertenece esta escena? Fácil, pertenece a la de Minispías 3, ahora vamos con otra, ¿de qué película es esta película? No, ¿de qué escena es esta película? Igual era de los Minispías 3, ¿qué cosas, no? Escuchemos esto y adivinen a qué película pertenece. Pues a los increíbles, era obvio. Ahora vamos con la última del segundo nivel, ¿a qué pertenece esta canción, película? Pues a la de Volver al Futuro. Muy bien, es hora de pasar al nivel final, donde es prácticamente imposible que un solo ser humano pueda adivinar siquiera una. Suerte, aunque no les va a servir de nada. Ahora solo tienen 3 segundos para adivinar. ¿Qué película es esta? Lluvia de hamburguesas, ¿qué película es esta? Jurassic Park 3, ¿qué película es esta? Lluvia de hamburguesas 2, ¿qué película es esta? Lluvia de hamburguesas 2 también, ¿qué película es esta? El hombro araña 3, ¿qué película es esta? El gato con botas, ¿qué película es esta? También el gato con botas, ¿qué película es esta? Star Wars 3, y por último, ¿qué película es esta? Pues la de Charboy y Lavagirl. Bueno, eso es todo. Si adivinaron todas, tienen que suscribirse. Y si adivinaron entre 0 y 7, también tienen que suscribirse y darle me gusta al video. Comenten cuántas adivinaron. Edrez se va.